... ... ...¿qué haces? ¡No se meta en el coche! Así intentaban los vecinos disuadir al conductor de este vehículo... ...que estaba intentando coger su coche en medio de una riada... ...¿pero qué haces? ¡Está loco! Había quedado atrapado en mitad de esta avenida inundada... ...que desemboca en la playa, pero finalmente... ...pese a que varias veces ha intentado ponerse de pie... ...madre mía, pero que se lo lleva... ...y pedir auxilio... ...se lo lleva, pero agárrese... ...la corriente lo ha arrastrado hasta el mar... ...salió, lo arrastró la riada, bajó por aquí, por este lugar... ...pidió socorro, vinieron a rescatarle, la policía vino a rescatarle... ...pero ya no pudieron porque ya el agua lo estaba arrastrando hacia adentro... ...no han podido, se han metido dentro del agua dos locales y no han podido... ...los locales se han arriesgado, estaban empapados hasta arriba... ...se supone que vendía cupones y todo eso... ...iba con el chaleco amarillo él... ...finalmente ha fallecido ahogado... ...lo llevaron las olas y ahí ya no, ya se perdió el rastro de él... ...las autoridades advierten a la población que eviten los desplazamientos... ...y acercarse al mar, especialmente en zonas inundables como esta... ...hace cinco años, otra riada en un mercadillo en esta misma zona... ...se cobró la vida de otras dos personas... ...que tienen que hacer caso a los avisos y que a veces podemos pensar... ...que podemos cruzar a una calle cuando está lloviendo y pasa agua... ...pero pueden suceder casos como que ha sucedido hoy. En las últimas horas en Castellón los bomberos han tenido que rescatar... ...a varias personas atrapadas en el interior de sus vehículos... ...para evitar sustos en localidades como Javia han estado levantando diques de arena.